¡Mamá! ¿Pero dónde me has traído? ¿Y este pueblo de aquí? O sea, no lo reconozco. Es un nuevo pueblo, hija. Es que, fíjate, estoy teniendo nuevas aventuras con los chicos de por aquí. Entonces, como estoy teniendo aventuras de chicos de por aquí, pues me tuve que mudar. Y mira, la casa que tienes ahí al frente es ahí. Esa es nuestra nueva casa. Y pues tú puedes venir cuando quieras. Y esa casa es mía. Y esa de ahí, y esa de ahí. Ese es un sombrero. ¡Mamá! Entonces, ¿tienes un amigo mago? Eh, sí, algo así. Se cree mago, pero lo único que desaparece son sus visitas. ¡Ey! ¡Mamá! ¿Por qué? Mamá, eres muy mala. Eh, lo sé, lo sé. Pero escúchame. Ya. Este es el nuevo pueblo. Si es que tú quieres venir, puedes venir cuando quieras. Te voy a enseñar la casa, ¿ok? Así que sígueme. Ahí está bien. Vamos, vamos, mami. Te sigo, te sigo, te sigo. Métete ahí. Pero bueno, el pueblo está muy bonito, mamá. De hecho, está muy alumbrado y se ve muy bonito. Eh, sí, lo sé. Está muy bonito. Me gusta mucho, ¿verdad? La casa también está muy bonita. Mira, te voy a enseñar. Te doy un recorrido rápido. Esto lo que vienes a ver aquí es nuestra cocina. Como siempre, ¿no? Nuestra cocina se parece siempre mucho en todos los lugares que donde vamos. Pero bueno, esta es la comida que he preparado. La dejé ahí para comerla cuando querramos. Nunca salen hongos, así que es una comida que va a durar para siempre, ¿no? Eh, ok, mami. Entonces, esta es nuestra cocina. Por si está muy bonita, mamá. Eh, sí. De hecho, me gusta mucho. Mira, te enseño otra cosa más. Por aquí en la puerta hay dos relojes. Estos dos relojes indican que a las 3 de la mañana vamos a morir todos. ¿Qué? ¿Cómo que a las 3 de la mañana vamos a morir todos? Eh, sí. No, mentira. Es broma. ¿Cómo crees que vamos a morir todos? No, pero escúchame. Aquí a la derecha tienes nuestro lado de la sala de estar, ¿no? O sea, aquí nos sentamos, viendo la película, pim, pam. Y así. Está muy bonito, la verdad, para quien quieras invitar. No invites a nadie. Ok, mamá. Me dices que puedo invitar a Alito y no me dices al final no invites a nadie. Eh, sí, perdón. Vean, te enseño la parte de arriba. Este, voy a subir por aquí. Y, mira, esta parte de aquí es mi cuarto, ¿no? Mi cuarto que también puede servir como tu cuarto. Porque la verdad no pienso hacer otro cuarto porque no entras. Ok, entonces existe esta casa sin pensar que yo también estaba aquí. Pues sí, pero no importa. Puedes dormir en mi cama. Ok, este, donde estás aquí parada es donde, pues, vamos a editar, grabar y subir los videítos que tengamos. Y ya. Bueno, por allá está, por allá adentro está nuestro baño. Este, mira, te lo enseño. ¿Qué pasa, pues, mamá? Ya, ya pasé. Espérate. Este es nuestro baño. Pequeño, bonito. Pero, eh... Este... ¿Cómo se dice? No, no me acuerdo, mamá. Pero ahí un día te va a salir. ¿Y esto de aquí, mami? ¿Qué es esto? Eh, esto de aquí es nuestro balcón, por así decirlo. Pero es el lugar de fiestas, ¿no? Aquí tenemos nuestra mini piscina. La música. Eh, las bebidas. Y, pues, un buen día, una buena fiesta. Pim, pam. Ahí está, ¿no? Tienes nuevo papá. ¿Qué acabas de decir? ¿Cómo que tengo un nuevo papá? O sea, no, no es que tenga, sino es que... ¡Ah, hija! Cállate. Eh, y bueno, eso. Vamos abajo. Ven, sígueme. Vamos a... vamos abajo. Y yo creo que... Este ha sido el recorrido de la casa. Creo que te gusta, ¿verdad? Dime que te gusta, por favor. ¡Sí! ¡Sí me gusta! Pero entonces aquí es donde vamos a estar... Bueno, donde vas a estar viviendo. Y yo te voy a visitar cuando tú estés por aquí. Exactamente, hija. Exactamente. Pero bueno, escúchame. Eh, ya me tengo que ir un ratito, ¿va? Un ratito me tengo que ir, pero te quedas aquí y ahorita vuelvo. No vayas a hacer travesuras. No vayas a estar haciendo cosas que no debes hacer, ¿me entendiste? Porque luego, luego me averiguo que mataste a mil... Minecraft.exe. Está bien, mamá. Te prometo que no voy a hacer nada. Pero vuelves pronto, ¿verdad? Sí, voy por cigarros y leche. Ah, no mentira. Que te creías que no iba a volver nunca. No, sí, ya vengo. Tengo que hacer el recado, pero vengo en un minuto, ¿va? Ok, mami. Chao. Gracias por enseñarme la casa. Oye, la casa está muy bonita, chicos. ¿A ustedes les gusta? Déjenla ahí si les gusta esta casita. A mí está muy bonita. Bueno, solo tenemos una cama, pero no importa porque es una cama grande para mi mami y para mí. Y bueno, esto de aquí está... Está como que exactamente perfecta. ¡Chuy! ¡Uh! Para... ¡Uh! Algo me dio alergia en la casa. No sé qué me dio alergia en la casa, pero algo me dio alergia... ¡Chuy! ¡Uh! Ok, no importa. Podemos sobrevivir. ¡Uy! Está muy bonita, de hecho, el pueblo. Está la casa ahí está muy bonita. Esta casa igual. Esta casa es un asco. No sé de quién será esta casa, pero... Pero es como un castillo todo feo. ¡Oh! Perdonen, chicos. Me dio algo alergia, la verdad. Y no sé qué sea. Pero bueno. Eh... Eh... Lo que sí es que no hay nadie. ¿Cómo voy a poder jugar así? Si no hay nadie, ¿cómo juego yo? Yo voy a estar solita. Yo no quiero estar solita. Y yo quiero compañía. Pero no hay nadie. ¿Qué le está tocando la puerta? Abre la puerta. Sí, voy a abrir la puerta. A ver. ¡Ah! ¡Hola, Morita! ¿Qué? 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 ¿Tú eres Marquito? ¡Marquito! ¡Hola! Sí, y tú eres Morita. Sí, sí, tanto tiempo. Eh... Tío, eh... ¿Qué le pasó? ¿Pero qué le pasó a tu papá? Ah, no, no, no. Hola, Morita, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí otra vez? Siempre me pareciste muy extraño. Ah, no, no, no. Es que estaba por ir... Bueno, acabo de volver de aquí, sí. La piscina, sí. Sí. Ajá. Sí, eres muy extraño. Sí, sí. Marquito, ¿por qué tienes un papá así? Ah, vamos, muy guapo como yo. Muy lindo. Ok, pero... No, cállate, Marquito. Entonces, este, ¿qué pasa, tío Epic? Ah, no, es que... Ah, venía a buscar a tu mamá. Ah, mi mami no está. Vino, viene un rato, dice. Sí. Ay, bueno, y te parece si... Si te dejo un rato con Marquito, voy a buscar a tu mamá y así, ¿no? Eh, pues sí, sí, está bien. Puedes irte porque la verdad me da mucho... Mucho, miren. Ya, vete. Ya, vete. Tienes un... Espérate, volteate. Espérate, Marquito. Voltea, volteate, tío Epic. Volteate. ¿Por qué tienes un corazón? Ya no quieres saber más. Marquito, entrate, que sea demasiado tarde. Entra, Marquito. Marquito, cállate como ahorita. Te quiero mucho. Bye. Hala. ¡Ya! Váyase. Oye, tu papá no te parece un poco extraño, Marquito. No. ¿En serio? Bueno, es muy... ¡Oye! ¡Ay, la verdad es que... ¿Qué? Bueno, ya. ¡Ay, la verdad es que te extrañé mucho, ahorita! ¡Yo también te extrañé mucho! ¡Ey, no! ¡Hace tiempo no te veía! De hecho, me gusta mucho tu ropita. Pero escúchame. Escúchame, Marquito. ¿Qué, qué, qué? ¿Me gusta mi pijama de perro? ¿Cómo que es tu pijama? ¿Por qué vas por la vida con pijama? ¡Ay, déjame en paz! Ok, ok. Ok, voy a ignorar. Voy, voy a ignorar. ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo también no conozco a este pueblo. Y cuando me dijeron va a vender morita, dije... ¡Wow! ¿En serio? Yo no sabía que estabas aquí. Solamente pensé que estaba el tío Epo y, este... Bueno, mi mami y... Y alguien más que me... Dos más que me dijeron. ¿Qué? Escuché que tu mamá está loca por tu papá. Otra vez. No, eso no es cierto. ¿Cómo va a estar loca? ¿Has visto a tu papá cómo está vestido? ¿Has visto? Es que tu papá es muy raro. Está... Está muy raro. Me da mucho... ¡Bah! Así. ¡Bah! ¡Ay! Pero... Pero si te he fui yo hace poquito. No me cuidó nada. Me cuidó mi mamá. Apenas, apenas estuvimos un rato ahí. Claro que no. No me cuidó nada. Pero, pero, pero... Pero ojalá... Ojalá... Eh... Haces hables más seguido para que te puedas visitar más. Y veamos películas. Y tengamos muchas aventuras. Y luchemos contra los malos. Y luchemos contra todos los villanos. Y te maten. ¡No! ¡Eso no! ¡No! ¿Cómo que me van a matar? Perdón, perdón, perdón. Es que me emocioné. Ya, ya. Me emocioné. Me perdonas. ¿Qué pasó? ¡Váme una galleta! Ah, una galleta. ¿Y tú crees que tengo aquí galleta en el bolsillo o qué? A ver, pues tiene mucha comida que está en todo lo vídeo de tu mamá. Pero esta no es galleta. Esto es un... Esto es un hot dog. Esto es una pizza. Esto es una hamburguesa. ¡Quiero galleta! ¡Quiero galleta! ¡No hay galleta! ¡No hay galleta! ¡Marquito cállate! ¡Cállate! ¡Cállate ya! ¡Galleta! ¡Marco! ¡Marquito! ¡Marquito! ¡Hay alguien en la escalera! ¿Por qué hay una puerta? ¿La puerta de qué? ¿Por qué hay una puerta aquí? ¡Ah, es un cuarto invisible! ¡No! ¿Pero qué? ¡Es como un mago! ¡Pero un mago! ¡Cálmate, cálmate, cálmate! ¡Deja de gritar! ¡Ya! ¡Perdón! ¡Perdón por gritarte! ¡Me perdones! ¡No, no, no! ¡No quiero! ¡Eh! ¡Espérate con los botones! ¡Me perdonas! Bueno, no me perdonan. ¡Quiero galleta! ¡Quiero galleta! ¡Ya! ¡La próxima te traigo galleta! ¡Ok! ¡La promesa! ¡Oye! ¡Niño! ¡Dime! ¡Hala! ¿Quién eres? ¿Y por qué apareciste así de la nada? ¡Ah! ¡Yo soy aldecito! Y aparecí de la nada porque... ¡Uso magia! ¡No! 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 ¡Ajá! ¡Ok! ¡A ver! ¡Uno! ¡Hala! ¡Sí es cierto! ¡Y no te moviste! ¡Entonces! ¡Hala! ¡Cállate! ¡Mira! ¡Está haciendo un truco! ¡Mira! 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 ¡Está de un lado y luego se pasa al otro! ¡Mira! 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 ¡Y ahora aparece por ahí seguro! ¡Mira! ¡Mira! ¡Apareció! ¡Mira! ¡Apareció! ¡Hala! 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 ¡Eres muy bueno! ¡Entonces! Aldecito, tú vives allí en ese... en esa... en ese... en ese de sombrero, ¿verdad? ¡Con tu papá! ¡Sí, sí! ¡Yo vivo con mi papá Alde! ¡Hala! ¡Hala! ¡Pero tú eres amigo de Marquito, ¿verdad? Porque Marquito da mucho asco. ¡Marquito es un tonto! ¡Todos te dicen eso! ¡Me voy a hacer a mi papá! ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Es broma, Marquito! ¡Es broma! ¡Pero entonces! ¡Nosotros! ¡Entonces ustedes van a estar aquí! ¡Y ya no voy a estar solitas! ¡Voy a estar con ustedes! ¡Ah! ¡No sé! ¡No sé! ¡Cállate tú ya! ¡Cállate tú! ¡Entonces sí! ¡Ay! ¡Por fin! ¡Por fin tengo compañía, chicos! ¡Dejen un like! ¡Por Marquito y por Aldecito! ¡Por si quieren que estén más en los... en el canal y en los videos! ¡Así que nos vemos hasta la próxima! ¡Bye, bye! ¡Cállate! ¡Cállate!